Bueno, pues hola, buenas noches, ya sabemos que todos nos conocemos, pero es por protocolo decir que somos la psiquiatra de Estepona, que llevamos ya algunos años haciendo Carandaval, y que nada, que vamos a hacer un ratito, vamos a intentar pasarnos lo peor que podamos, y poco más, ¿vale? Y eso vamos a hacer un poquito, pero guay, vamos a intentar pasarnos lo bien, ¿vale? Vamos a empezar con este año, dos cámaras, yo tengo dos cámaras aquí, estamos en la zona B, ustedes son personas normales, nosotros estamos en otro nivel, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar con este año, mira, ya te va inventando esto, ¿ves? Y entonces vamos a empezar con este año que nos llamábamos, ya después, y habíamos de gente que se emborrasaba, de gente que se emborrasaba, y al otro día, al otro día, teníamos esa rezaca. Ahí está, ahí está, ahí que estaba, ¿te acuerdas? ¿vale? Entonces vamos a empezar, bienvenido, y vuelto a esta B, de octava, Vale, esto es así, ¿vale? Tiene ese caso, hombre, tío, entonces nada, solo decir eso, ¿vale? Que vamos a empezar con la presentación de las chiquiatras de Estepona, que en el 2013 fue el día después, ¿vale? Lo único que necesitamos, porque somos gente, que somos personas cortadas y cohibidas, un fuerte aplauso para que nos venga más ritmo, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡La gente revisa toda esta chunga! ¡La gente revisa todo su mundo, rey! ¡Ya me han hablado! ¡Me han hablado! ¡Vamos, ya nos vemos! Un, dos, tres... He despertado y no sé ni dónde estoy Tengo resaca y no sé qué día soy Me duele toda la cabeza a los pies He ido al baño siete veces y no te lees Y no recuerdo nada de lo que hice anoche Fue más perdido que falete de caldón Lo que hice el wiki era de garrafo Estoy más golpe que Juan Carlos El rey en un escalón Ya no vemos más por Dios Me pasé anoche, me di más que los peses Y beben, y beben, y vuelven a beber Y aquí estoy el día después Si a alguien se le ocurre aplaudir, por favor ¡Fruido! 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 Te duele la cabeza, te besas los ojos Tiene la barriga, colmo en el flor Dentro de la resaca es como una novia con cara larga Que si sea un buen ratillo, después tiene que aguantarla Ler, leh, 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 leh ¡Fum, fum, fum! Mierda de resaca Todo lo que has bebido Ahora tienen que echarlos Por detrás, por delante Todo hay que escucharlo Si a Auto ya te arroca Y Amarillo, muy amarillo Amarillo que da la pata, notas tú se está echando los grigones del cubata. Mierda de resaca, el remedio carcero para resaca. Se pone una cataplama, con petita que en los ojos, y le pone en la cabeza, con cada medio cebolla, que te quita la resaca pero no vea. Mierda de resaca, y de nuevo volveré, para hacer otro ratito, que contigo la resaca, tiene otro saborcito. Y hoy de nuevo volveré, volveré para brindar, con tu cómplame de igual en donde sea, me abro una plaza en un barrio, en cualquier parte. Contigo me debo lo que cante, contigo me debo lo que cante. Con tu cómplame de igual en donde sea, me abro una plaza en un barrio, en cualquier parte. Cariño, ¿cómo está la cosa? La cosa está baja. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ah, un chiste! ¡Un chiste de carijo! ¡Estamos de enhorabuena! ¡Un chiste de carijo! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡¿Tú crees que nos afectará mucho vivir al lado de un circo? ¡No, no, 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 no! ¡Qué malo es cuando me ríes! ¡Mamá! 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 ¡Miré que estaba embarazada! ¡Semilla! ¿Dónde tenía la cabeza? Y dice, en el asiento de la cara, el cojo y la fila para arriba. Ahí dando un peando. ¡Mamá! 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 Bueno, pues, ahora vamos a terminar de afinar la guitarra. Y vamos a hacer para todos ustedes una tarde de cumples. De dos cumples, ¿vale? ¿Pangadillo? Una tarde de cumples. Era lo mismo, más o menos, ¿vale? Veníamos bebidos, veníamos de sacozo, y sonaba despertador, y sonaba... ¡A ver si así! ¡Talgo así! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Las cuatro de la mañana! ¡Cuánto mañana muy breve! La 4 de la mañana Las 4 de la mañana Con mitad traigo pa' mi casa Los municipales van y me preguntan Que a dónde iba tan ajustito Y le dije, señor guardia Voy ahora mismo a una conferencia De los malos del alcohol Para el matrimonio y sus consecuencias Lo malo que genera alcohol Para las relaciones con nuestros hijos Lo que afecta a la salud A la economía Lo laboral y pa' los amigos Y los municipales se me quedaron maridos Quien da la conferencia Algún político o profesor Y le dije yo a los policías Con mucha paz La conferencia La conferencia la da la hija La gran puta de mi mujer Y le dije yo a los policías Para esto de la desaca Ya tengo la solución Para el dolor de cabeza ¡Ay! 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 La crema para las mujeres ¡Ay! 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 ¡Pregalón Julio! ¡El hombre es César! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora porque es Julio! Por fin a tu punto, ¿verdad? Venga, habla de dos. ¡Venga, habla de dos! ¿Por qué las monjas...? ¿Por qué las monjas...? ¿Por qué las monjas...? ¿Por qué las monjas no llevan nunca chancla? ¿Por qué no llevan nunca chancla las monjas? ¿Por qué no? ¡Porque son muy debutas! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la hora a la hora no 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 El imusto, madre mía, se puso para mi suegra ¡Ay! ¡Qué maldito de azúcar! El imusto, madre mía, ya empezamos en urgencias La cosa estaba oía, esperándonos lo malo Estuvimos todo el día Y fue lo dijo el doctor, no esperé ningún milagro Que aquí ya no hay nada que hacer Los sobrinos, los sobrinos, la van a devolver ¡Vaya hambre, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo detros a los brazos, tengo araña con la cara Hematoma en la pierna, la costilla flascurada Y la pala es una mierda Todo eso desde el día, del entierro de mi suegra Y a que la fuimos a enterrar ¡Ay! ¡Qué mi punto más malo! Cuando la fuimos a enterrar Porque ella no quería Y la tuvimos conmigo ¡Aplausos! 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 ¡Música! ¡Muéền! ¡Muéền! ¡No! Espérate, espérate ¡Ah! ¡Oh, miño! ¡Joder! ¡Muchas! 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 Gracias.